La cita con el saber y el sabor más selecto que representa el Salón del Jamón Ibérico y la dehesa tienen claros protagonistas que se han esmerado para poner en valor una labor de siglos. Señorío Porrino en Salvaleón es un ejemplo de empresa familiar nueva, aunque basada en la tradición, para lograr la máxima calidad del producto. Nuestra empresa surgió a raíz de contar desde el año 92 con un cebadero en el que llevábamos trabajando muchos años y decidimos empezar a montar Señorío Porrino, lo que es hoy Señorío Porrino, y a elaborar y fabricar jamones, embutidos y todo tipo de productos que salen del cerdo ibérico. Desde Señorío Porrino lo que pretendemos es que el valor añadido se quede aquí en la zona de Extremadura, en este caso de Salvaleón. Nosotros tenemos nuestros propios cebaderos, nuestras propias madres. Criamos nuestro propio cebo campo, criamos nuestros primales para luego llevarlos a las montaneras, las cuales las alquilamos en distintos sitios. Normalmente la finca que utilizamos es de Salvaleón, las fincas comunales es de Salvaleón, Monteporrino. Desde ahí llevamos todo el proceso hasta que llega el día del sacrificio, que los traemos a nuestra fábrica y aquí ya intentamos hacer el mejor producto que existe. El proceso empieza desde cuando perfilamos la pieza, le damos las temperaturas exactas para ponerlos en sal y una vez puestos en sal, pues esperar los días, porque cada pieza tiene un peso, esperar los días que necesita cada pieza para luego llevarla a los secaderos artificiales y desde ahí ya empezar con un secado de 6 a 8 meses hasta que sale a los secaderos naturales. Es un proceso largo, duradero, porque cada pieza a lo mejor de jamón de bellota se puede tirar hasta 4 y 5 años en nuestros secaderos naturales. Tenemos también productos muy particulares, en este caso como el lomo doblado, que los fabricamos de una manera artesanal, como antiguamente en nuestras casas de nuestros antepasados. Bueno, pues aquí estamos ante el lomo doblado, que es un producto singular nuestro de Señorío Porrino, el cual se elabora con productos naturales, en este caso como el ajo, el orégano y sal. El proceso es un proceso largo, el cual consta desde el principio que se entra el lomo en manteca, su llenado, su atado y luego estos son unos trechos que se le hace para que el producto una aún más cuando está dentro de la tripa. Así lo que conseguimos es un producto ibérico de la máxima calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!